La vida por los colores, lo único que quiero de la delegación de la zona de Bayonet Acalito con mi enfermedad, cada día yo te quiero más Mi amor te no va a separar, desde el cielo te voy a alentar En vivo a los jugadores, la vida por los colores Lo único que quiero de la delegación de la zona de Bayonet Si aquelito no aparece, la gente se enloquece y empieza a desmirar el lugar Las chicas que se animan, los riquis se motivan No, esto es una final boludo No jugar el ángeles, nunca me podría pasar Es un sentimiento que con nada se va a comparar Yo soy yo